Y tenemos dos, pero nuestros dos venezolanos ahora son diplomáticos. Uno de ellos es el cónsul en New Orleans, en los Estados Unidos, y el otro es el embajador de Venezuela en Angola. Por eso no tenemos venezolanos. Pero estarán representados en la publicación. Y el resultado de este encuentro, de este grupo aquí en Bolivia, será un libro que se llamará Generando conocimiento desde adentro. Los afro-suramericanos hablan de sus pueblos. Yo estoy aquí porque mi identidad es que yo soy de la diáspora africana con pasaporte de los Estados Unidos. Fue un accidente del barco migrero. No me quejo, pero es una realidad. Entonces, mi tema, la idea de hacer una conferencia magistral es un poco, o, bueno, me intimida un poco. Entonces voy a hablar. El tema de la africanidad de las Américas me parece muy importante. Yo creo que no se puede hablar de las Américas correctamente sin hablar de la diáspora africana en las Américas. ¿Por qué? Primero, normalmente cuando se habla de una sociedad, se habla de la mayoría de la gente de esa sociedad. Y por eso tenemos que hablar de África en las Américas. Porque hasta 1800, más o menos, 300 años de los 500 años de las Américas modernas, durante 300 años, los africanos eran la mayoría de la gente en las Américas después del genocidio de los indígenas, en la mayoría del hemisferio. En 1800, de 6.500.000 personas que vinieron de África y Europa a las Américas, es decir, del viejo mundo al nuevo mundo, de 6.500.000 personas que vinieron, un millón de personas vinieron de Europa. 5.500.000 vinieron de África. Entonces, ¿cómo hablar de las Américas sin hablar de la mayoría de la población durante la mayoría de la historia? Imposible. ¿Y qué hicieron esos africanos que vinieron involuntariamente a las Américas? Muy interesante cuando se dice que los africanos eran perezosos. Vinieron para trabajar. ¿Y eso qué hicieron? Trabajaron. Trabajaron para crear la economía de las colonias europeas de las Américas. Según un historiador nigeriano, Josephine Corley, entre 1650 y 1850, más del 75% de toda la mercancía, todos los productos de las Américas que enriquecieron en Europa fueron producidos por los africanos y afrodescendientes esclavizados. Entonces, esos productos que permitieron la revolución industrial en Europa, esos productos vinieron de las manos de africanos y afrodescendientes. Ejemplos, el algodón del sur de los Estados Unidos fue la base de las fábricas de textiles en Inglaterra. Entonces, el enriquecimiento de Inglaterra fue el resultado del trabajo de sol a sol de afrodescendientes en el sur de los Estados Unidos. Cuando pensamos en lo que fue la esclavitud, porque fue la realidad de la mayoría de los afrodescendientes durante casi 400 años en las Américas, cuando pensamos en la esclavitud, pensamos en un trabajo sin calificación, un trabajo de truco, un trabajo que no exigía mucha inteligencia. Pero, si pensamos lógicamente en lo que fue el trata, el comercio de africanos esclavizados, fue muy sistemático. Los europeos sabían dónde los africanos tenían cuál sabiduría, cuál tecnología. Por ejemplo, el oro, el oro que enriqueció la segunda vida rica de las Américas, por preto, en Brasil. Bueno, ese oro, lógicamente, pertenecía a los indígenas, al principio, hasta la fundación que podemos llamarlo, la Invasión Europea. Pero, los europeos, que no tenían minas de oro, sin minas de oro, porque iban a hacer un viaje un poco difícil, ¿no? Entonces, los portugueses decían de los africanos en las minas, y estos africanos fueron escogidos específicamente por su conocimiento de la minería de oro. Ellos vinieron de lo que los británicos llamaron la costa de oro, ahora Ghana, y la costa de Marfil también, pero sobre todo Ghana. Los portugueses sabían que ellos tenían minas de oro, que ellos conocían la tecnología de sacar oro de los socalones, que ellos conocían la tecnología del oro fluvial, porque los portugueses habían hecho comercio legítimo con esos pueblos en los 1440 o por ahí. Entonces, cuando ellos necesitaban a alguien que conocía la minería de oro, fueron a la costa de oro, que los portugueses llamaron la costa de las minas. Y entonces, en las minas de oro preto, los portugueses decían que tener africanos minas en las minas de oro traía una suerte casi mágica. ¿Suerte?